Se realiza esta vez en Jujuy, es el 13 de junio, así que bueno, un poco el objetivo era invitarlos a los santiagueños que ha habido, como bien decíamos recién, muchísimos participantes a que asistan este 13 de junio. Habrán traslados directamente desde Santiago, ingresando a endevor.org.ar pueden tanto inscribirse como solicitar estos traslados. ¿Qué es o cómo es participar de una experiencia Endeavor? Bien, quienes hemos participado lo definimos como una experiencia transformadora, apta para todo público. Un poco lo que se busca también en esta experiencia es desligar esta cosa del emprendedor tecnológico. Uno habla de Endeavor y rápidamente relaciona con la tecnología. Va a haber speakers de todos los rubros, por ejemplo los techies desde la música, contando sus experiencias emprendiendo también. Rubén Salim desde Innovación Medicinal con un tech. López Mey, que es una chef internacional. Dolores Avendaño, ilustradora en los libros de Harry Potter, ultramaratonista. Lo cierto es que todos podemos emprender en algún momento de nuestra vida y quizás el punto de partida sea esta experiencia. No tengo dudas, el que tenga una idea, una empresa, un emprendimiento en funcionamiento o no. Y como bien decíamos, no necesariamente ligado y con esta connotación desde lo comercial. Deportistas, artistas, que se quieran motivar y por qué no conocer a un posible socio. Va a haber más de 1500 personas, así que creo que es el momento indicado. Indicado.